Este sábado 29, nuevamente en sus pantallas, Knockout, el programa preferido en Vezcable, la presentación de otra pelea por el título mundial, Jorge Travieso Arce, de México, versus Wilfredo Vázquez Jr. de Puerto Rico, una pelea de principio a fin, la emoción una vez más, en Knockout, en Vezcable, Vezcable pensando en ti.